En su visita a San Luis Potosí, el diputado federal del Partido Acción Nacional, Santiago Cril Miranda, llamó a la unidad de la oposición para lograr la derrota de Morena en las elecciones del 2024. El presidente de la Cámara de Diputados y aspirante presidencial afirmó que la unidad será factor para frenar a un régimen que, dijo, tiene al país en una severa crisis política y social. Yo tengo confianza y voy a tener la oportunidad el día de hoy y mañana de platicar con actores políticos de los distintos partidos, con organizaciones sociales y mi énfasis justamente es el que hice en la conferencia. La unidad es lo que nos da la fuerza, la unidad es lo que es el motor del próximo triunfo en el 2024. Antes por la mañana, el diputado federal del PAN sostuvo diversos encuentros con representantes de la sociedad civil, en donde habló de la situación política, social y económica del país. Asimismo, Cril Miranda sostuvo también un encuentro con integrantes del Consejo Empresarial Potosí, no que preside el empresario Héctor Darjans Villegas. Al diputado federal panista se le cuestionó también sobre la salida de conocidas figuras de este partido en el Estado, al decir que falta poco más de un año para que al interior del partido cambien las cosas. Obviamente, pues es algo que yo quisiera que nos hubiera dado, sin lugar a dudas, pero estamos muy a tiempo, estamos, como digo yo, a partir de la elección que concluye en el Estado de México, Agüila, pues tendremos 365 días para arreglar los problemas. Si empezamos a tiempo, si hay realmente un interés de privilegiar lo que vale, lo que es superior, yo estoy convencido de que nos vamos a acomodar todos. En eso soy especialista, ténganme fe, vengo a tratar de ser un tónico en la unidad a lo largo y a lo ancho del país y eso es lo que he venido haciendo. De los diversos temas que abordó el diputado federal panista en su encuentro con los medios de comunicación y en donde estuvo acompañado del alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos luego de haber impartido una ponencia en las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Kirill Miranda se refirió también a los aspirantes presidenciales de Morena. Afirmó que ninguno de ellos cumple las expectativas y que además, todos por igual, sea quien sea el candidato presidencial de la 4T, cargarán con los errores de Andrés Manuel López Obrador. En lo personal me da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque representan lo mismo. Ninguno de ellos va a renegar de Nicaragua, Cuba o Venezuela. Ninguno de ellos va a aceptar que el AIFA es un fracaso. Ninguno de ellos va a reconocer que se han generado más pobres. Tampoco van a aceptar, por otra parte, pues que dejaron descubiertos casi a 14 millones de mexicanos y mexicanos en el tránsito del Seguro Popular. Entonces, van a tener que cargar con los resultados sin ser López Obrador, porque López Obrador no va a la boleta, pero sus resultados sí. Finalmente, el diputado del PAN y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados declinó a hacer comentarios sobre el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, al decir que su visita a San Luis Potosí, obedeció únicamente a presentar un proyecto de nación y no a buscar confrontaciones. Mi idea no es venir a decir lo que debe de ser o no en San Luis Potosí. Yo no vengo a esto. Yo vengo a presentar un proyecto nacional y quiero conjuntar la unidad. No buscar divisiones o confrontaciones. Las podría hacer, sí. No tengo los suficientes elementos. Déjeme que me quede un par de horas y los tenté y ya me formaré mi propio criterio. Pero mi idea en este momento es unir a todos los que piensan que el rumbo hay que cambiarlo. Isidro Herrera, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7. Gracias.